El ministro del Pacífico y Medio Ambiente, el Reino Unido, Scott Smith, destacó la labor de Costa Rica por intervenir y proteger sus bosques a través de diversos procesos y mecanismos, luego de realizar una gira en el territorio nacional, en el que fue testigo de distintos proyectos que realizan las comunidades. El domingo anterior se desplazó junto a la ministra de Ambiente, Andrea Mesa, y el embajador del Reino Unido en Costa Rica, al Parque Nacional Corcovado, en donde pudo conocer de primera mano el caso de éxito de conservación de esta área protegida, que alberga un 2.5% de la biodiversidad mundial. Adicionalmente, Scott Smith navegó por las aguas del Golfo Dulce y conversó con productores a pequeña escala asociados a la cooperativa Osacop, ubicada en la Palma de Puerto Jiménez. También visitó el proyecto Osa Conservación, donde conoció las experiencias de monitoreo biológico en la comunidad de Rancho Quemado. Asimismo, junto a líderes comunales del territorio indígena Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, este lunes el ministro del Pacífico y el Medio Ambiente del Reino Unido, conoció el proyecto de conservación indígena El Chahuite, en donde conviven sistemas agroforestales, bosque primario original y bosque secundario regenerado. De la mano del programa Pagos por Servicios Ambientales, la zona recuperó sus bosques tras sufrir altas tasas de deforestación. Lo que él ha querido es conocer de primera mano qué es lo que el país está haciendo para hacer que la naturaleza sea parte de nuestro modelo de desarrollo. ¿Qué significan las áreas protegidas? Tuvimos la oportunidad de ir a Osa, hacer un recorrido, ver lo que está pasando en uno de los parques emblemáticos, Corcovado, visitar el entorno, ir a las comunidades indígenas, entender también el rol de las comunidades indígenas y cómo se pueden beneficiar cuando hacemos protección de la naturaleza y cuáles son necesidades críticas que debemos abordar. Igualmente, ¿qué estamos haciendo con el pago por servicios ambientales? Hoy, ¿cómo estamos beneficiando a cientos de familias? El ministro Goldsmith se mantendrá en el país hasta el 28 de enero.